Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 63 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 12 horas con 51 minutos del día 6 de mayo del 2024, damos por iniciado los trabajos de esta comisión. Solicito a la secretaria de la regidora, Karina González Pérez, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso, Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Le informo que estamos presentes 10 de 11 diles. Es cuanto. Gracias. Existiendo el quórum, se declara abierta la comisión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Mediante oficio número Implan 1.4.4.118.2024. Suscrito por el ciudadano Pedro Paul Flores Navarro, director de Implan, solicita, se autorice lo siguiente. Número uno. La presentación y entrega de análisis de riesgo y vulnerabilidades climáticas a RVC correspondiente al año 2023, elaborado para el municipio de Tepatilán de Morelos. Inciso dos. Iniciar con la elaboración del plan de acción climática de Tepatilán correspondiente al año 2024, siendo elaborado por el centro Eure por medio de un contrato de prestación de servicios con un costo de 250 mil pesos masiva. Punto número cuatro. Puntos varios. Punto número cinco. Clausura. Es cuanto. Bien, les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Se aprueba por adicional. Le damos la bienvenida también a nuestro compañero, el arquitecto Paul Flores. Gracias por darnos un espacio de su tiempo. Y continuamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número tres. Mediante oficio número IMPLAN 1.4.4118-2024, suscrito por el ciudadano Pedro Paul Flores Navarro, director de IMPLAN, solicita se autorice lo siguiente. Inciso uno. La presentación y entrega de análisis de riesgo y vulnerabilidades climáticas a RVC correspondiente al año 2023, elaborado para el municipio de Tepatilán de Morelos. Inciso dos. Iniciar con la elaboración del plan de acción climática de Tepatilán de Morelos correspondiente al año 2024. Siendo elaborado por Centro Euro, por medio de un contrato de prestación de servicios con un costo de 250 mil pesos masivo. Es cuanto. Gracias, secretario. En este punto me gustaría dar el uso de la voz al arquitecto Pedro Paul Flores. Me gustaría estar de acuerdo. Levanten su mano. Gracias. Se aprueba. Adelante, arquitecto. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por recibir la petición de su servidor para atender esta solicitud. Para darles un poquito de contexto súper rápido, es mencionarles que en el año 2023, el municipio, a través del presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias, se adhirió al Pacto Global de Alcaldes por el Clima. El pacto es una iniciativa, un esfuerzo, una alianza global entre aproximadamente 13 mil ciudades en el mundo que tiene como objetivo implementar acciones para reducir las emisiones de efecto invernadero, mitigar y adaptarse a los cambios que se están originando en nuestro planeta, producidos por el calentamiento global. En esta iniciativa del Pacto Global de Alcaldes por el Clima, al momento en que el municipio se adhirió, recibió apoyo por parte de la Unión Europea, en primera instancia para elaborar un diagnóstico de nuestro municipio que sirve como base para elaborar el Plan Municipal de Acción Climática, el PACMUN, que es un análisis de riesgo y vulnerabilidades climáticas. En el año 2023, elaboramos este diagnóstico en conjunto con la Asociación Mexicana de Implanes, con el Centro EURE, y pues derivado de esta cooperación, de esta colaboración con el Pacto Global de Alcaldes por el Clima, para este 2024, se ofrece seguir con los apoyos, seguir con la siguiente fase de implementación, que es la elaboración de un inventario de gases y compuestos de efecto invernadero, para poder realizar también, a su vez, un Plan de Acción Climática Municipal, o un Plan Municipal de Acción contra el Cambio Climático, PACMUN. Este PAC tiene como objetivo generar acciones y estrategias para mitigar el cambio climático en nuestra ciudad, a través, pues, de nuestra esfera de atribuciones y facultades. Entonces, básicamente, la petición hacia todas y todos ustedes es que tengan a bien analizar y, en su caso, autorizar la elaboración del Plan de Acción Climática Municipal, PACMUN, para este 2024, en colaboración con el Centro EURE y el Pacto Global de Alcaldes por el Clima. Es cuanto. Gracias, arquitecto. Gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o comentario sobre el punto expuesto? Bien, pues, si es así, les pido levanten… adelante. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. No sé si, como viene en el orden del día, falta ahí agregar que se faculte a la dirección del Implan para llevar a cabo esto y si es correcto que de manera directa se mencione en el dictamen que se ha elaborado por Centro EURE, más allá de lo que nos comentaba el director, en cuanto a que no hay muchas empresas que elaboren este tipo de estudios tan especializados, si no tendría que ser que se lleve a cabo el procedimiento de licitación, adjudicación y… Un segundo, por favor. El procedimiento de licitación, adjudicación y ejecución, si es el caso. Pregunta. Es cuanto. Mi pregunta es si falta agregar, disculpen otra vez, si falta agregar dentro del orden del día para que quede en el dictamen la autorización a la dirección o que sea adjudicación directa ya a esta empresa, esa es mi pregunta, o que en el dictamen se establezca que se haga el debido procedimiento de adjudicación o licitación o según corresponda para el estudio. Gracias. ¿Aún cuando no tienen el dictamen, los procesos se hacen como corresponde? Como corresponde, sí. Seguramente pasará, no está Yoli, pero por el Comité de Compras para que sea autorizado con esta empresa, como ya quedó aquí en el acuerdo de adjudicación, porque no se busca la justificación jurídica porque no tenemos 100 proveedores de esto. Sí, claro. Precisamente por eso es mi pregunta, que si bien, como ya lo comentó el director, que no hay variadas o extensas números de empresas que hagan este tipo de estudios tan especializados, no obstante de ello, que en el dictamen sí se establezca que se haga el procedimiento que corresponda, que no lo determinamos y ya que sea el Comité de Adquisiciones, que sea el Comité de Adquisiciones que ya determine en sus aprobaciones que sea centro de euro o lo que corresponda en su caso. ¿Puedo agregar nada más eso? Sí. Ok. Ya está bien. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelanto. Gracias. Bueno, mi voto va a ser en abstención. Bueno, porque este es uno de los instrumentos más que trae ideas muy buenas. Estoy de acuerdo con el diagnóstico y todo lo que tiene que hacerse, pero viene de la Unión Europea, viene de la ONU. Y esas dependencias sacan muchas ocurrencias, muchas de las veces, para justificar ciertas acciones, pero que en la práctica, en la práctica no las llevan a cabo ninguno de esos países. En ese sentido, pues va, porque después de esto, por ejemplo, hay muchas ciudades que están adheridas a esto, pero creo que no viene la Ciudad de México, creo que no viene la Ciudad de Guadalajara, creo que no viene Monterrey, que son de las ciudades que más impactan a lo mejor por la cuestión del efecto invernadero, pero por la cuestión climática, ¿verdad? Y a lo mejor me equivoco en las ciudades, porque no viene la lista que aparece de estas 18, creo que no vienen ahí. Entonces, pues repito, se me hace como una ocurrencia más. Lo que nos va a costar también al municipio son 250 mil pesos, que se nos presenta como si fuera una ganga. Pero esta empresa ya está contratada por esos organismos internacionales, donde si juntamos los 18 municipios, pues ya tienen asegurados 4 millones y medio. Y conociendo un poquito cómo se manejan estas empresas, pues van a cortar y pegar de un municipio y de otro, porque los trámites básicamente son los mismos. Y si llegáramos a una recomendación ya muy puntual en cuanto a qué acciones tendríamos que hacer, pues digo, no es cosa del otro mundo, aquí nos van a decir que las tequileras a lo mejor contaminan, que el basurero, que el río, o sea, es lo que nos van a decir. Y bueno, ¿y cómo vamos a resolver eso si a nivel municipal no hay quien imponga sanciones? Si en los demás niveles de gobierno tampoco. Entonces, este tipo de programas es un cotorreo, es bonito a nivel mundial y todo, pero la verdad es que en la práctica no sirven para resolver el problema de la contaminación ambiental o del cambio climático. En ese sentido, repito, por eso mi voto sería abstención, aunque, repito, estoy de acuerdo en que se corrija todo lo del cambio climático. Gracias. Gracias. Adelante. Nada más para complementar un poquito lo que comenta el licenciado, justamente aquí en la página de la implementación en México, viene ahí un apartado donde se menciona el contexto, y si me lo permite, le voy a dar lectura. Dice, desde el inicio del compromiso de México con el G-Com hasta el 2023, 117 ciudades han obtenido un total de 98 medallas por sus avances climáticos. De ellas, 34 son en mitigación, 59 son en adaptación, y 5 son en total de conformidad con los requisitos del pacto. Estas 5 ciudades con medalla de conformidad se destacan así por sus esfuerzos, compromiso y ambición climática, que son Bahía de Banderas, Culiacán, Guadalajara, Ciudad de México y Zapopan. La misma página trae más información sobre las medallas, le das clic y puedes acceder. Además, la ciudad de Aome representa a México en el foro de alcaldes y alcaldesas de América Latina del G-Com. Por su parte, la Ciudad de México y Zapopan han sido seleccionadas en el 2023 como parte de las 15 ciudades emblemáticas en América Latina que el Pacto Global ha reconocido por su vanguardia en el movimiento climático subnacional. Y dentro de la Estrategia Nacional de México son 18 ciudades que han recibido apoyo específico, que son las que vimos hace un momento. Como ya lo comentábamos, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima es un esfuerzo, es un esfuerzo, es una alianza por tener un mayor compromiso con el cambio climático. Sabemos que la emergencia climática no conoce de partidos, no conoce de fronteras, de limitaciones, ni religión, ni nada. Es un esfuerzo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, desde nuestras casas, poner nuestro carlanito de arena. Entonces, este Pacto Global es lo que es. Es un compromiso, es una apuesta, es un esfuerzo que depende de cada ciudad y de cada persona hacerlo. Lo que se haga va a ser por lo que nosotros hagamos. Entonces, evidentemente, la mayoría de nosotros o casi todos sabemos cuáles son las problemáticas que generan la contaminación y que generan el caminamiento global. Pero lo que hacen los diagnósticos es ponerle evidencia, ponerle rigor científico. No es una percepción, no es un capricho, no es una ocurrencia. Es una elaboración metódica, sistemática, con rigor metodológico, científico y técnico para poder ejecutar y emprender acciones focalizadas, estratégicas, en donde más se necesita. Yo, en lo personal, pues yo puedo decir, bueno, el arroyo que pasa cerca de mi casa pues es el mayor problema a nivel mundial. Pero no, para eso son estos instrumentos, para poder definir de manera estratégica qué es lo que se tiene que hacer, es lo que puede tener mayor impacto positivo. Entonces, pues yo cierro con eso, nada más como una reflexión de que, pues, más que nada, pues es un esfuerzo que depende de nosotros realizarlo. Es cuanto. Gracias, Rogido. Adelante. Muchas gracias, presidente de la comisión. Hablabas también, Paul, de que al participar nosotros en este estudio contaríamos con el apoyo, si mal no recuerdo, de la Unión Europea o del grupo que está en esto para implementar, pues, algunas acciones en nuestro municipio. Sí, como bien saben, este, a nivel global existe un tema que se llama los bonos verdes o bonos de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que los países más avanzados que generan contaminación pueden pagar por esa contaminación que están generando y en muchas ocasiones ese dinero, ese recurso, se va a los países menos avanzados, los que tienen menores recursos. En este caso, América Latina, donde está situado México, pues son los países que se encuentran en la zona donde pueden recibir o percibir ese tipo de apoyos, de esos bonos verdes, esos bonos de carbono a nivel mundial. Entonces, para poder acceder a estos recursos, se necesita contar con estos diagnósticos. Entonces, pues, la apuesta es realizar este proceso, cumplir con todas las fases, para en el corto plazo, en un futuro cercano, poder acceder a otro tipo de recursos a nivel económico para la realización de obras y estrategias de mitigación. Esto está financiado por la Unión Europea, en sí, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima está financiado por la Unión Europea. Gracias, arquitecto. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante, María. Con su permiso, presidente. Buenos días, compañeros. Bueno, ya nada más comentar. Bueno, yo sí soy de la idea de que toda acción, si viene fundamentada de un análisis, seguramente va a ser de mucho éxito esa acción. Bueno, ya estamos en una fase en este tema, ya se hizo una fase que es el análisis, ahora viene lo que es el programa para después llevarlo a la práctica y a la acción. Detenerlo ahorita, pues, ahora sí quedaría inconcluso y no se llegaría a nada. Entonces, yo sí lo votaría a favor. Es cuando. Gracias, María. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante, María. Gracias, presidente. Sí, a mí me gustaría retomar algunos comentarios que hicimos en la Comisión de Desarrollo Sustentable. Si bien no recuerdan, yo fui quien puso a la mesa la conversación de la tala de árboles y no la tala en sí misma, sino de toda acción gubernamental y que yo cuestionaba al jefe de Ecología y Medio Ambiente en cuanto a dónde estaban los datos o los dictámenes para tomar la decisión de poder o talar y todo esto tiene que ver con el tema sustentable, con el cambio climático. Y yo estoy de acuerdo con el director que pues toda toma de decisiones debe ser a datos o dictámenes, aquí lo dice más técnico, evidencias y rigor científico, porque también estoy de acuerdo en lo que dice el regidor Ramón, que también lo pusimos de manifiesto a la Comisión de Desarrollo Sustentable, en cuanto, sí, somos buenos para prevenir, pero a la hora de sancionar todas aquellas acciones tendientes a contaminar, y hablábamos en ese caso del tema de humo, de las quemas, nos temblaba la mano como autoridad, no sé si por qué nadie quiere asumir los costos políticos de lo que ello implica. Entonces, pues sí, retomar también eso, pero también hacer una reflexión de si no es ahora, como lo dice Mireia, pues cuándo, ¿no? Y si no nosotros, que somos autoridad, pues ¿quiénes? En ese caso, también los invito a reflexionar sobre una frase, o parafraseando a Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, que dice que la crisis no es ecológica, es política, porque no nos fajamos los pantalones para tomar decisiones con costos políticos, y sobre todo en el tema de sancionar, y qué mejor si se nos presenta la oportunidad de vincularnos con organismos internacionales para atender este tema tan importante, porque ya estamos en la hora cero, como dice Mireia, ya se nos pasó la hora, ¿no? Ya estamos en la hora cero, entonces es hora de tomar decisiones que tiendan a rescatar de lo mucho que ya hemos destruido. Es cuanto. Gracias, compañera Rebeca. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Bien, pues si están a favor, les pido, levanten su mano para aprobar el punto expuesto. Se aprueba, abstenciones, una, tenemos una ausencia. Se aprueba por ocho a favor, y una abstención, y una ausencia. Bien, ahora pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios, es cuanto. ¿Algún punto vario que tenga aquí? Ok, continuamos con el siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cinco, clausura, es cuanto. Bien, pues siendo las trece horas con diez minutos del día seis de mayo del dos mil veinticuatro, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Que tengan un excelente día. Gracias a todos.